Descubra qué libro le cambió la vida a Teddy López-Mills. Teddy López-Mills estudió la licenciatura de filosofía en la UNAM, terminándola en la Universidad de la Sorbona en París. Su trayectoria poética ha sido reconocida a nivel internacional. Es una de las escritoras contemporáneas que propone un nuevo giro a la estética del lenguaje mexicano. Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, premio Javier Villaurrutia en 2009 con la novela en verso Muerte en la Rúa Augusta y premio de narrativa Antonín Artó en 2013 con el libro de las explicaciones. Su más reciente publicación, que llevó a cabo con la estricta regla de escribir todos los días exceptuando los fines de semana, se titula La invención de un diario. Ese libro para mí fue no solamente una lectura, sino una especie como de pivote biográfico. De algún modo yo quise modificar mi biografía según la lectura de ese libro. No fue posible porque no era yo ni Estefan Dedalus, ni nací en Dublín, ni era yo James Joyce, ni lo he podido hacer hasta ahora. Y tuve que reciclar más a Teddy López-Mills. Retrato del artista adolescente es una novela con una fuerte carga autobiográfica. Su autor relata episodios de su vida a través de vocaciones azarosas de su pensamiento, que le llevan a topar una y otra vez con el catolicismo, el pecado, el sacrificio, la penitencia y lo socialmente adecuado. Hay una cadencia en yo, es una cadencia que te lleva a querer estar ahí, en esas palabras, ¿no? Fue la primera vez que las palabras tuvieron la sensación de tiempo para mí. O sea, de que yo podía viajar en el tiempo a través de las palabras. Leí el libro, me dejó absolutamente impresionada, y supongo que con una forma de locura adolescente, o locura mía, decidí que eso tenía que hacer bibliografía. Que los libros para mí nunca, siempre fue eso lo que me protegió. Yo sabía que eso era un libro y que finalmente hizo un cuerpo, y el cuerpo estaba destelado. Pero sí hubo experiencias mentales, digamos, encuentros del tercer tipo, sí hubo. James Joyce es un escritor irlandés cuya obra más influyente es el Ulises, donde demostró su maestría en el uso del monólogo interior y los juegos metaliterarios. Yo me salgé de muchas cosas sin leer. Para empezar, es una muy buena forma de pasar el tiempo, de que pase el tiempo. Es una forma muy buena de estar a solas, tú con un libro y con la voz interior, que no es la tuya, sino es la voz del libro en tu cabeza. ¿Te parece que no hay mejor manera de estar sola, sola, no? Y es la mejor costumbre, que es lo más barato que hay, además, ¿no? O sea, no necesitas otra cosa más que el libro, una buena iluminación, mente, si ya necesitas, mente, se acabó. Y puedes estar ahora bien en el libro. Esto fue Un Cambio Literal.